Música Pasaste a mi amor Por mirar el príncipe Tus ojos ni siquiera Vuelvo de alma hacia mi De un día sin que me dejes Sin que me dejes Y toda mi amor Se abrió dentro de mí Me duele hasta la tarde Saben que me olvidaste En mis años Y ni dejes y Me duele hasta la tarde 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 Y todo mi avión se ha dado dentro de mí Me duele hasta la tarde Se ve que me olvidaste Me desagradó que mi desprecio Me descarra de mí Y si me olvidaste Cuida mi existencia Y si me olvidaste Y si me olvidaste Pienso en ti Gracias 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 Gracias